Un total de 210 familias productoras de Ocaña, El Tarra, entre otros municipios, podrán participar en la convocatoria para el mejoramiento genético de bovinos a través del proyecto Gestar, promovido por la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Los pequeños y medianos productores bovinos vinculados a asociaciones ganaderas, que demuestren cumplimiento con los requisitos de tenencia de tierras establecido por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y vivan en sus parcelas podrán participar en la convocatoria, que estará abierta hasta el 30 de septiembre de 2019 a través de la página web de la Gobernación. La iniciativa busca mejorar la raza del ganado bovino en la región para aumentar la producción de leche a partir del análisis de los factores genéticos, nutricionales y sanitarios. Se garantizará la entrega de cuatro vacas inseminadas artificialmente a cada una de las 35 familias participantes por municipio. También brindarán asesoría técnica para el intercambio de conocimientos entre los productores, fomentando la asociatividad y las buenas prácticas ganaderas, con una inversión de 17.000 millones de pesos provenientes del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.